Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes, en donde, ya saben, estamos hablando de cine experimental y sus derivas, todo lo que sea alrededor, entorno, y girando sobre el tema de la creación audiovisual experimental, y a veces otras cosas, no necesariamente de eso, pero digamos que eso es lo principal. Y ahora tengo el privilegio, tenemos una invitada muy, muy especial, pero además tengo el privilegio de tener a mí como co-conductora, a esa estrella fulgurante del talento boliviano, del experimental boliviano. Pues ahora nos va a tocar a nosotros porque el maestro Bunt, como anda chiquión ahorita, porque tiene al hijo allá en Montreal, entonces ni nos peló, ni nos contestó los mensajes, y Claire, pues igual tenía otras cosas que hacer por allá en Queens, desde donde se conecta. Pero bueno, ni modo, Camila, vamos a estar tú y yo, y lo vamos a pasar bomba. O como dicen en Bolivia, este, guaso. Lo vamos a pasar guaso. Sí, lo vamos a pasar guaso. Y ya, ya nos dirá nuestra invitada cómo se dice que la vamos a pasar chirolas, papirolas, en Ecuador. Chévere, chévere. Chévere, o bueno, vamos a pasar chévere, guaso, chido. Porque tenemos una súper invitada desde precisamente Quito, Ecuador, Victoria Maldonado. ¿Cómo estás, Victoria? Estoy muy bien. Estoy feliz por la invitación a exponer sobre una nueva aventura en la que me voy a meter. Desde el archivo visual. Buenísimo. Exactamente. Déjenme les cuento que yo conocí a Victoria a través de nuestro gran amigo David. Siempre se me olvida su apellido. David, no me odies. Ahorita me acuerdo. Gómez, David Gómez. Ya lo tuvimos aquí de invitado, justamente. Gómez, Gómez. Sí, sí, sí. Ha de ser medio codo el David, porque siempre se me olvida su apellido. El buen David estuvo aquí para hablarnos un poquito de su experiencia en las comunidades afromexicanas, afrodescendientes acá en México. Y él fue el Conecte con Victoria, que está trabajando un proyecto muy interesante. Platicé con ella sobre eso. Y pues se nos hizo... Estaría súper bien que nos contara desde su perspectiva. Porque, bueno, Victoria es activista, afroactivista, pues, y panafricanista. Y digamos que está muy cercana a todos estos movimientos que están tratando de reivindicar de alguna manera y darle el papel que siempre debieron de tener a las mujeres afroamericanas, afrodescendientes, perdón. Y su proyecto está muy lindo. ¿Por qué no empezamos por ahí, Victoria? Que nos platiques un poquito qué onda con ese proyecto tan padre que me contabas. Bueno, inicialmente el proyecto nacía porque quería hacer una maestría en antropología visual. Yo soy formada en artes liberales con un enfoque en antropología. Y durante una época me dediqué a la investigación de archivo, pero para poder reescribir la historia y hacer análisis más profundos. Archivo no visual, sino archivo-archivo. Trabajaba con documentos de jurídicos de la colonia para hacer una historia. Lo acababa desde el siglo XVI hasta el XIX. Ese fue como mi primer acercamiento al archivo y el poder que tenía para volver a recontar una historia que no se ha contestado, contrarrestar la borradura, el silenciamiento de los pueblos diaspóricos de aquí en América. Y bueno, ha pasado ya un tiempo de eso, bastantes años. Y ahora he andado con este interés de irme a hacer lo visual. Y no solo en lo visual, porque este archivo está buscando conmigo, como con piruclar otra sensorialidad. Yo soy parte de una organización aquí, soy militante, soy parte de la coordinadora nacional de mujeres negras. Y he venido con unos proyectos de bibliotecas autocentradas. Entonces, este archivo tiene la idea, el objetivo de compartir información, el acervo, conjunto con la biblioteca que tenemos en nuestra organización, en el caso de la media. Entonces, como haciendo una reflexión de por qué crear un archivo visual, como les hablaba, ¿no? Por un lado es para contrarrestar el silenciamiento y la borradura de las territorias históricas que hemos tenido como comunidad, como pueblo africatoriano. Por el otro, es porque yo quiero dar acceso a mi comunidad, a la comunidad africatoriana, a la memoria social del siglo XX. Y tiene un marco también, ¿no? Que los registros visuales los encontramos a partir del siglo XX. Hay una cuestión también en cuanto a las representaciones visuales que se fueron construyendo a través de los siglos, ¿no? Que este archivo busca contrarrestar, porque normalmente nos representan estereotipados dentro de perfiles que no somos violentos, dependiendo al crimen. Nos muestran mucho las pretensas rojas también. Lo que pasan con los sucesos sociales, lo que afecta a la sociedad. Siempre toman la imagen del pueblo afrodescendiente. Entonces, con esto yo busco que la circulación de imágenes sea distinta, ¿no? Desde una mirada histórica. Y que a través de esto, los jóvenes, los niños que quieran tener acceso a este archivo visual, construyen conocimientos de experiencias amplias en torno a la memoria. Y los recursos que existen en este caso para revitalizarla y positivar los cuerpos, la imagen y los territorios, porque lo encontré también en estos archivos mucho registro del paisaje, del territorio, 70, 60, 80 años. Otra de las cuestiones que estuve analizando así profundamente es que de por sí nosotros no tenemos muchos acercamientos de estas instituciones informales, pero centrales. Entonces hay una imposibilidad de acercamiento, la otra es de traducción, la otra es de visibilidad. ¿A qué me refiero con traducción? Es que pienso que cada pueblo que se enfrenta a una imagen, a un visual, el propio territorio tiene su propia traducción, de lo que la imagen está diciendo, ¿no? Entonces quiero como hacer este ejercicio de traducción propia, porque los archivos pueden estar, el dispositivo como herramienta física, tangible está, pero no tiene sentido si no hay una comunidad que le ponga un sentido, ¿no? Entonces, es de eso que quiero acercarme a estas memorias visuales, pero que la comunidad le dé sentido a este acerco. Eso les puedo compartir. Es bien interesante porque, digo, justamente ahorita este año se nos dio a nosotros la posibilidad de, digo, de entrada a contarte, quizá tú no lo sabes y los radioescuchas así, los podcast escuchas así, quizás sí, pero igual lo vamos a decir. Aquí en Ultracinema tenemos una, digamos, yo digo que tenemos los pies metidos en el archivo como en las dos áreas que nos interesan y una es justamente la reapropiación, que es de donde nos podemos nutrir para hacer otras películas, ¿no? El festival empezó así, con ese espíritu de fomentar la creación audiovisual a través, audiovisual experimental, a través de la reutilización de imágenes que no necesariamente nosotros hayamos filmado o grabado. Y la otra es precisamente la labor de los archivos, ¿no? De la revaloración, de resaltar su importancia y de promover, pues, que los elementos que estén ahí guardados no son eternos ni son, de alguna manera, hay que ver qué hay en los archivos, hay que indagar qué hay en los archivos. Entonces, tu proyecto me resomó muchísimo porque, pues, de entrada conocemos muy poco de las comunidades afro, al menos en México, de todo lo que tenga que ver, ¿no? Realmente, en México, a pesar de que es nuestra tercera raíz, y a pesar de que les debemos un montón de cosas, como tú bien dices, han sido borrados históricamente, han sido minimizadas su participación en la cultura mexicana, y, y digo, no soy para nada, no estoy acercando a estos temas, pero siento que sucede algo parecido, no hay como estos espacios en donde podamos reflexionar sobre, desde, desde, a lo que dicen, no hay como unos archivos como este que estás tú proponiendo y trabajando, como para poder reflexionar desde ahí el propio papel de la comunidad. Entonces, eso le da, le da un valor importantísimo a tu proyecto porque siento que sentarán las bases para eso, justamente, para que la propia gente de la comunidad se reconozca, para que nosotros los que no pertenecemos aprendamos y para que eventualmente los miembros de esa comunidad puedan generarse, generarse una identidad a través de la reapropiación de estos materiales. Creo que, creo que está fantástico, no sé como en qué dimensión, más bien, en qué momento vas ahorita tú de este proyecto, pero así me lo imagino yo. Sí, sí, a ver, ahorita el proyecto he desistido de lo de la maestría porque me salió mal en territorio, entonces vendí el proyecto para un fondo de patrimonio, debía esperar un mes para ver si me hagan el financiamiento, igual si no tengo el financiamiento, voy a empezar por la compilación, que es levantar los bienes visuales, ir a hacer la búsqueda, a ver si me dan las congaciones, o si hago adquisiciones, o me traspasen repositorios, si hay un trabajo de repografía, también, de copiar a la cuestión audiovisual, solo que para eso sí necesito como el espacio físico, ¿no? Pero inicialmente es esto, estoy ahorita en caja, en la primera etapa, lo chévere es que hay predisposición, ¿sabes? y voluntad, hace un par de días estuve en uno de los fondos y les daba de esto, de querer hacer una fotografía, reproducir, copiar, y me dijeron que estaba abierto, hasta para digitalizar, porque hasta donde habían llegado es solo hacer la cata, catalogaron, hicieron las fichas y todo eso, entras al internet, ves que hay un acervo, pero no están liberadas las imágenes, ¿sabes? Además, cuando uno va a este tipo de lugares, tienes que ir como con unos respaldos, como el investigador, no es que es de acceso libre, para alguien que esté interesado solo a ver que es adentro de un espacio formal de educación, entonces, toca ir con cartas y estas cuestiones, también es una de mis ideas, porque si no me dan una donación o un traspaso, yo copio, ¿no? Y porque yo estoy pensando, como te decía, en función a lo de la biblioteca, complementar como un espacio de investigación comunitar, al marido, entonces, este proyecto, es lo que yo envié para recibirlos. Tiene varios, varias funciones de la de cual construir la organización, según el espacio va a ser esta parte de catalogar, lo que nos den, y el tercer momento es talleres, los denominamos DAPRO Pactal, ahí me ayudó, me ayudó a diseñarlos, y que son talleres para inducir a la comunidad a participar, que se acerquen al archivo, y que tengan un manejo, un proceso de manejo, de investigación por un lado, y ver qué sale después de estos talleres, quiero ver si nos metemos en unas líneas de expresión, puede ser una producción audiovisual, o qué les genera producir a través del arte, cómo les impacta estas imágenes, y el sentido, porque algo interesante por eso te decía lo de la investigación comunitaria, cada imagen tiene una historia, guarda una memoria social, guarda una memoria cultural, de una época, entonces, ahí va nuestra formación, de investigar, irnos a la fuente, quiénes son, dónde eran, volvemos a esta cuestión de la comunidad, solo la comunidad puede reconocer quiénes eran estas personas, los lugares que peyen estas fotos, entonces, eso, es como, estoy ahorita iniciando, como sin fondos, voy a ir para el frente, haciendo la compilación, inicialmente, y después, ya veré, hay gente que está interesada, porque, esto, se abre la investigación, entonces, que quiera empezar a producir en torno a esto que estoy proponiendo, porque aquí no tiene información de reproductorio y visual, estoy ahora entrando esta cuestión de la visualidad, de la investigación, pero, buscamos eso también, que hayan articulaciones, de alianzas, y que salga también, saben, como las iniciativas de la gente, que se vean motivados, que se vean, que se vean como, no voy a decir, no es la palabra, no es motivados, cerca de sus memorias, y que hagan uso de esa memoria, y que rompan también con esta estructura de pensamiento recolonial, y estas prácticas, noticias que solo son pocos los que tienen acceso, o solo son pocos los que pueden producir, o pensar sobre una imagen, una visualidad, o un tipo de artefacto que le traiga alguna sensorialidad, y le renova la memoria, es que eso también, que sea no solo es un archivo visual, hay muchas cosas que como pueblo acuedescendiente, a nosotros nos toca la memoria, el mismo elemento, y una de esas es la música, ¿sabes? Los archivos sonoros, que te mueven mucha memoria, nosotros tenemos una influencia muy fuerte desde el Caribe, la música caribeña, de la escuela del Caribe, y si tú pones música de los 70 a los 80, la gente te va a empezar a contar cosas de lo que pasaba en esa época, a través de la música, esa fue mi idea, cuando me voy a decir, no solo me voy a quedar en lo visual, voy a ver otras formas en las que se le puede a la gente mover memoria, los mismos dolores, gente que viene de los territorios de la costa, hay alimentos, hay cierto tipo de artefactos, cosas específicas que tú sabes qué es la costa, las veas, las vuelas, o te la pongan en contexto, una comida, la gastronomía también mueve estas cosas, la memoria, la memoria afectiva a través de la gastronomía, entonces estoy apostándole a esto, a que sea un archivo que extrapole la visualidad y toque otro tipo de memorias de la comunidad, para, como te digo, recrear nuestras propias narrativas, reconstruir nuestras propias narrativas. Maravilloso, Victoria, maravilloso, antes de, yo tengo muchas preguntas porque igual me parece muy lindo el proyecto, pero quiero saber si Camila tiene algo que le resuene, ya hemos platicado con ella un poquito sobre las comunidades afro allá en Bolivia, pero igual con lo que están haciendo ustedes un poco desde su trinchera tiene, creo que tiene mucho que ver Camila, ¿cómo ves? Sí, igual me parece que tal vez me equivoco, ¿no? Pero al final la migración aquí afro como que se ha concentrado más en los yungas, que es una zona rural de La Paz, capaz, Victoria, escuchaste un poco de esto y lo que es interesante es que a pesar de que al final la comunidad es pequeña en tanto población, me parece que sí ha repercutido de una manera bien interesante en la cultura boliviana, en muchas danzas, en mucha música justamente y creo que sí, creo que me gustaría en algún momento hacer alguna alianza ahí con compañeros, compañeras que sean de esa zona y hacer algún taller o algo porque hay muchas cosas que están como perdidas y algo que te quería preguntar es que hablabas un poco de esta representación estereotipada de la comunidad afro y quería preguntarte si también había alguna línea de artesanos o artistas afros allá en Ecuador porque por ejemplo aquí muchos indígenas eran pintores y hacían tildura colonial entonces como que tenían que seguir reglas muy estrictas en la forma de representación o sobre lo que pintaban no es que podían pintar lo que querían pero a la vez que digamos estaban con estas cosas muy estrictas encontraban espacios para introducir su cultura y me parece que es como una estrategia muy de los pueblos que sobreviven a diferentes tipos de opresión de alguna manera introducir de forma velada o de forma incluso un poco más evidente ciertas cosas de su propia cultura entonces me llama la atención no sé si en Ecuador hubo algún tipo de arte o artesanía que la artesanía no lo digo como algo menor porque los artesanos son como muy importantes pero si hay digamos algún tipo de espacio en el arte que la comunidad haya logrado en parte hacer esta reapropiación como decía Micha introducir un poco de su cultura encima de lo que se les estaba imponiendo yo lo que te puedo hablar porque por ejemplo tú me hablas de lo de los artesanos no tengo claro el corte de tiempo si es más lo contemporáneo si es más de un siglo atrás o dentro de la colonia porque lo que yo te puedo compartir es que hay artesanos hay artistas y los encuentras en los territorios pero no es como este arte que vemos en las escuelas coloniales en las que los indígenas acá por ejemplo en la escuela quiteña de arte colonial en la que participaban indígenas entonces tú ves por ejemplo en los rostros de las iglesias perubinas con rostros de indígenas así como vas encontrando los rasgos de ellos acá en los cuadros pero nosotros no teníamos esa en esa época el ancestro al estar esclavizado no tenía el acceso a ese tipo de espacios no lo ponían en esa función acá específicamente vinieron a la siembra de caña tenemos un régimen esclavista hacendatario para la siembra de caña y en las partes del norte entiendo que bajan desde Colombia compartimos territorio con Colombia territorio ancestral de los descendientes por la cuestión de la mina agrimesores minería lo que vas a encontrar dentro de los territorios son expresiones vivas de resistencia como música música propia a depender del territorio acá en Ecuador hay dos territorios afrodescendientes fuertes geográficas con población en paz o fuerte entonces para las costas porque uno está sobre los Andes y ya en un rato voy a hacer la conexión con lo que tú dices las alianzas porque si podemos hacer una alianza fendina siempre lo he pensado con Bolivia y Perú están sobre los Andes tenemos también la población afro que vino para la siembra de caña y sobre la costa está esta otra población que por un lado vienen para la cuestión de la minería las traen y por el otro también son los sitios de resistencia hablamos que las poblaciones afrodescendientes a lo largo de la colonia hicieron agencia de resistencia anticolonial que era fugarse que era quemar plantaciones que era matar a los amos que era todo lo que sea para recobrar la libertad y la humanidad en estos espacios de esclavitud nos deshumanizaron entonces parte de la población de la costa también responde a estas empresas anticoloniales de resistencia que se fugaban para allá y los llamaban palenques entonces en el palenque encuentras expresión y se llama marimba compartimos de hecho marimba con Centroamérica el Caribe la transición de Senegal el silófono que le dicen y acá de este lado sobre los andes los afrandinos yo también soy afrandino hay una expresión que se llama bomba todo en música como en danza entonces más allá de hacer una resistencia sobreponiéndose sobre las capas culturales mismo de la colonialidad eran formas propias de cultivar su expresión viva entiendes por ejemplo la bomba sabemos que viene de Benin que mantiene un toque mantiene el toque el tono de hace 500 años cuando salió el ancestro de ella entonces no sabemos hasta de donde viene musicalmente esta expresión esta expresión viva como te decía la marimba viene de Senegal llama Galafón allá acá lo que hicieron los ancestros fue adaptarla a los medios en los que vivían cambian ciertos aspectos de cómo la construían tal vez sonoramente también como están afinadas cambia un poco pero tiene la misma base el mismo principio artístico de la música y la expresión entonces como ahora contemporáneamente por eso te decía como según el corte el corte temporal lo que encontramos en los territorios si son artesanas que trabajan con barro haciendo máscaras pero esto ya es más contemporáneo hace máscaras negras de la época es de por proyectos que implementaron en los territorios y muchos de estos tenían este tenor hacia hacia los artes ¿no? formar mujeres dentro de las comunidades entonces adoptan esto de la cerámica el barro y lo empiezan a hacer eso es lo que yo te puedo compartir y en cuanto a sí, sí ser sobre las yungas mi mamá estuvo por allá hace un tiempo de hecho entiendo que si llego a la Juan Gózola Marconde es uno de los líderes muy antiguos de allá de las yungas porque son sectores cocaleros son reflexiones así ajá entiendo que hay libros de mi mami por allá hay amigos de Ecuador a las yungas y cuando dicen que son de Ecuador atacan el libro de mi mami a mi se conoce toda la diáspora he visitado toda la diáspora entonces tengo mucha conciencia de ese territorio y siempre he pensado en hacer una alianza afro-andina porque por ejemplo su música es muy parecida a la música de acá a la bomba de acá y la forma de vestir si no es cierto está con el simpetismo andino mismo de las indígenas las mujeres negras andinas tienen unas particularidades de las vestimentas y algún día vi unos videos y solo me volví loca decía Dios mío somos afro-andinas es tan parecido ¿cómo hacemos para dialogar con Bolivia? ¿cómo hacemos para dialogar con Perú? tiene su población más hacia la costa pero de ley debe haber una población afro-andina pero con Bolivia yo me sentí muy identificada y me acuerdo que le he mandado a mis amigas del territorio afro-andino las haciendas y también emocionalísimas algún día poder hacer ese intercambio y mira que si es desde lo visual va a ser genial porque a mí me impactó el visual ver desde el vestuario yo voy a escuchar la música no es lo mismo pero es igual eso también sí es muy es muy loco porque yo visité justamente Tocaña que es como podría decirse entre los pueblos que hay en Yungas el que es como más importante o donde están más asentados son las personas afro y es una locura como son afros aymaras y hay un señor ahí muy famoso que vive en Tocaña no sé el rey el rey de una línea una línea de unos reyes ajá sí también hay unos reyes sí hay un rey africano allá pero también hay un sociólogo que vive allá que tiene su alojamiento es un hippie que le dicen pulga tal vez has escuchado de él pero nos explicaba un poco incluso rivalidades que hay digamos y diferencias que hay entre aymaras y afros y es es una locura eso y o sea si vienes aquí a a La Paz me dices nomás y hacemos contactos y vemos la manera de hacer cosas porque sí es loco y lo que sé de Perú es que igual es como que hay mucha más población afro lo sé porque mi papá es de allá y tengo familiares afro por el lado paterno y creo que se nota mucho también justamente en la música la presencia afro en Perú con toda la música criolla el cajón sí los que es continuo a Mike no iba a decir que qué maravilla digo yo acá pues las podía seguir escuchando horas la verdad es que es bien bonito que que tipo de espacios funcionen así digo ya me las imagino haciendo proyectos juntas está está muy lindo y la verdad es que me hace muy feliz pues que algún espacio de de ultracinema que siempre lo hemos procurado pues funcione como esto como lazo de conexión para para personas que trabajen juntas y bueno pues eso la verdad estoy fascinado escuchándolas ustedes sigan eso algo te pregunta yo te quería preguntar Victoria sabes sabes de algún otro proyecto similar al tuyo cómo está la cuestión justamente en términos de lo que de lo que tú de tu experiencia de de otros archivos así comunitarios nacionales o o yo que sé de que tengan esta conciencia de la memoria y que estén pensando en es un poco que vaya por la por la onda de tu de tu proyecto digo no sé ahí ahí si ese tema no no me es para nada más cercano pero me gustaría saber si hay algún otro esfuerzo parecido a lo que tú quieres emprender en otra parte de latinoamérica porque siento que este asunto de generar estos espacios archivísticos para este tipo de comunidades es fundamental ya yo no conozco sobre el archivo a ver no mentira mentira si conozco uno que se llama archivo Zumbi yo creo que es el archivo de viví en Brasil estuve allá estudiando y tienen un archivo audiovisual del pueblo del pueblo del pueblo de allá de afro brasilero tienen también lo que pasa es que los archivos están muy ligados lo llegan a una biblioteca o cuando ya están trabajados la imagen y eso los ligan a un museo hay hay este sentido por ejemplo en esta línea que yo estaba aplicando era para bibliotecas comunitarias archivos y museos comunitarios como hay una implementación entonces como archivo afrodescendiente lo vi en lo vi en en Brasil así como acervo visual era fotografía me acuerdo de ahí conozco aquí en el país los que archivos indígenas o sea pero es más con material es más arqueológico ¿sabes? visual así no no yo creo que voy a hacer la primera la primera como en hacer porque de ahí hay unos archivos generales acá hay unos archivos también de de gente que compiló hizo sus registros igual siglo XX siglo XXI pero son europeos fútbol flomberg entiendes es como pero tienen la memoria social desde todo el país no 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 he visto como no me puede indagar debería poner indagar si a ver si hay en Latinoamérica este tipo de propuestas y con este corte étnico racial no estoy proponiendo algo bien específico para reconstruir la memoria afro de su bien entonces porque se puede en el archivo en contra de todo lo que yo estoy haciendo es reponer en mi propia categoría a substraer lo que me interesa claro que es mi ejemplo acá es eso sí y esta experiencia igual te te funciona para ver cómo cómo han trabajado estos archivos cómo cómo los han abordado quién los ha abordado ¿no? eso puede ser interesante porque bueno como dices se generaron ciertos registros generaron ciertas imágenes textos y demás pero bueno pues eran eran o los conquistadores o los funcionarios o los antropólogos que no necesariamente pues aunque es valioso no necesariamente tenían esta visión del mundo cercana a las propias comunidades y eso es eso es importante y te digo a mí me parece muy lindo porque estoy seguro que de ahí de ahí a pasar a la a la experimentación con con esos propios archivos hay hay muy poquito hay un puente muy pequeño y eso es interesantísimo porque justo te contaba que estamos en esta edición del festival con el pretexto del afrofuturismo pues tenemos la puerta abierta a creaciones audiovisuales de la de la diáspora africana en el mundo y este asunto del afrofuturismo me me llamó muchísimo la atención te contaba que tuve la suerte de de ganarme una beca para para ir a a Dakar a Senegal y los tres meses que pasé ahí me enamoré de todo de la cultura de la comida de la calidad de las personas y ya regresé nada más porque ya me había casado y tenía no tengo hijos pero tengo muchos perros era un poco complejo regresarme con toda mi pandilla pero yo estaba así como que si yo estaba soltero me quedo por allá no crees que para qué vengo acá estaba maravilloso todo por allá y este asunto del afrofuturismo me voló la cabeza o sea crear las expectativas de un futuro distinto afrocentrado donde ellos son los 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 como decimos acá en México perdón por la palabra los chingones y crearlo con prácticamente o sea así con el espíritu ultracinema que digo yo con lo que tienen a la mano en el caso en particular de 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 la creación audiovisual pues con muy poco presupuesto con efectos básicos pero que cumplen su función o sea un cine completamente en la onda de ultracinema una una representación de ciertos digo la literatura y otros aspectos es digamos es distinto porque las palabras no tienen precio no hay unas cosas unos libros antrofuturistas enormemente bellos pero digamos ya en la parte visual pues resolverlo con con lo que se tiene eso eso fue lo que realmente me fascinó entonces pues estamos a eso ¿no? a la búsqueda de de tanto de experimentación audiovisual surgida de ahí ¿no? de las comunidades afro y yo pues estaría o lo me volvería loco si nos mandan películas afrofuturistas pues porque eso es lo que lo que estamos pero yo creo que tu proyecto te digo es importante porque el hecho de voltear a ver al archivo y hacerlo desde una perspectiva más más local más comunitaria más eventualmente va a a dar el siguiente paso que te digo es reapropiárselo para generar nuevos nuevos discursos nuevos productos que que surjan pues de la de la comunidad ¿no? estos perdón acá tengo esta alimaña que ya ya empecé a dar lata pero ya me desconcentramos pero bueno por ahí va Victoria mi rollo sí sí yo estoy muy interesada en participar en la conversación previa que tuvimos y te dije que soy una loca desde la fofuturina lo conocí en Brasil y pude verlo expresado en varias líneas artísticas lo vi en teatro lo vi en el hospital lo vi y más el texto ¿no? que utilizábamos que también claro venía desde autores afroamericanos norteamericanos ¿no? los hermanos del norte y mucho desde desde Senegal mismo desde desde África y el mismo afrofuturismo que está creando Brasil por ejemplo hicieron una obra afrofuturística basada en pieles negras máscaras blancas de Fano ¿no? y y era a mí me impactó mucho la puesta en escena la escenografía la estética era lo que lo hacía afrofuturista ¿no? porque el idioma venía de del análisis de Fano pero pero la puesta en escena era afrofuturista y ya hablando de literatura claro estas posibilidades de aparentemente es ciencia ficción pero tú estás dándole a las personas ¿cómo es esto? no son posibilidades sino hacer ejercicios de imaginación de su futuro ¿no? y y a veces uno uno piensa que la ciencia ficción no puede volverse concreta real ¿cuánta ciencia ficción no vimos en los 80 90 que ahora está ahí la inteligencia artificial en nuestros ojos un paso así entonces es eso ¿no? como ver ese afrofuturismo no solo en la cuestión de la imaginación hacia cultura histórica sino como posibilidades de de construir de construir futuros posibles y que puede ser tangible ¿no? como como te digo quién sabe 20-30 años después de esto que ahora experimenté está tangible en la comunidad alguna idea de lo que yo decía desde el afrofuturismo hay unas cuestiones interesantes también de cómo se cuenta el afrofuturismo con el afrofuturismo en esto también de la cuestión estética sí sí vamos voy a ver si se puede hacer algo de aquí a octubre en esa línea acá porque porque la idea es experimentar la idea es crear como te digo extrapolar el sentido de la investigación porque si bien es cierto va a haber una investigación comunitaria va a haber un proceso y eso pero la idea es que se haga producción se hagan se hagan productos que puedan ser distribuidos en la en la en la comunidad ¿quién sabe? de catálogos de fotografía o podemos ir a hacer esto encuentros de cine o proyecciones ¿no? con lo que se haga entonces es de eso que no solo se quede ahí estático de sitio así canónico negro céntrico sino que circule y que sea para la creación esa es la idea fíjate que ahorita me acordé que acá en acá en México hay una una comunidad digo básicamente la costa de los dos lados del país hay comunidades afro y gente afrodescendiente y gente que está trabajando con estas comunidades son pocos pero los hay y hay hay un colectivo hay un un pueblo que se llama Coyolillo que te me acordé que esas chavas están trabajando con los con los niños ahí y les están enseñando a hacer películas ¿no? entonces hay una película bien bonita que se llama viaje a Marte que está hecha por niños en guiones de los niños ya me imaginé conectando esos chamacos de Coyolillo con eventualmente chamacos de comunidades allá en Ecuador o en La Paz y que se juntaran a hacer películas afrofuturísticas hombre estaría fantástico ¿no? entonces porque la verdad es que son te digo son estas posibilidades que te da de imaginar de imaginar tu futuro distinto de crear y no tener que estar esperando a ver si hay la cámara el equipo no, no, no te la voy a pasar esa película está bien bonita es una película bien, bien, bien bien linda bien, bien trabajada así con eso ¿no? con la imaginación estamos acostumbrados a estos cines súper no sé como cuidados de efectos y de jaladas que luego terminas tampoco por creértela y nos hacen falta estas películas en donde tu imaginación también trabaja ¿no? o sea no solo tengas que te den todo peladito y a la boca como decimos acá sino que tu imaginación también trabaja en conjunto con la imaginación en este caso de los niños que se juntaron a crear una película en donde ellos se imaginan un viaje a un mar que es una cosa afrofuturista sin querer serlo pero está eso incluso está más bonito ¿no? pero bueno vamos a ponernos ahorita desde este momento a idear la manera de poder conectar de alguna manera estas 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 alianzas y no ya de entrada Victoria yo nada más porque estos días he tenido un montón de cosas que hacer pero ya habíamos platicado con Victoria de ofrecer un taller de así en general de cine experimental como para que se acerquen las comunidades afro y a ofrecerlo de manera gratuita para que haya estos acercamientos que de repente puede ser eso ¿no? que a lo mejor lo que están haciendo no piensan que pueda ser experimental ¿no? y en muchos sentidos lo es entonces nada más ahora sí que guiarlos de alguna manera para que se atrevan a mandar sus películas y insisto pueden a ver estoy seguro que habrá muchos casos como esto que están haciendo cosas y que no no tienen esa conciencia porque pues bueno la gente hace se atreve a hacer cosas creativas pues porque es natural nos nace ¿no? pero de repente simplemente que descubran que hay un espacio en donde estas películas pueden ser apreciadas nosotros encantados de la vida ya te voy a mandar pronto esa propuesta Victoria porque sí ya hay que echarla sí la del taller sí me gusta y además podemos ya que estamos aquí también con la película pensar en proyectos escribir ¿no? proyectos para proponer y buscar financiadores de sponsor para hacerlo así a nivel latinoamericano estas triangulaciones de país a país comunidades ver quién está interesado porque ahora hay una pauta que estamos viendo mucho mucho cine comunitario mucho yo estoy viendo en todos los países que hay una pauta de poner inversión a la creación audiovisual ¿no es cierto? entonces habría que buscar habría que buscar la forma y eso ponerlos de acuerdo hacer un cronograma y mover voluntad sí aprovechar la virtualidad porque seguramente podemos no sé hacer alguna especie de taller en línea en donde se trabaja en conjunto el guión las ideas y se hagan algunas cosas allá en Ecuador otras cosas acá en México otras cosas en Bolivia y al final se conjunten poco nos va a importar la continuidad poco nos va a importar que un actor sea uno y otro actor sea otro la idea es armar esas cosas para romper todos los paradigmas del cine y a ver quién nos va a venir a decir que esta película afrofuturista no es una película afrofuturista experimental o sea no ese tipo de cosas de repente deben dejar de preocuparnos creo que por ahí puede ir Victoria en lo que encontramos mover a grupos de un país a otro ustedes están medianamente cerca nosotros estamos bien lejos pero igual o sea por qué no empezar por ahí empezar a planear algún tipo de conexión vía remota creo que estaría vamos a armar un grupo de WhatsApp para platicar esto con con estas chavas que son las que conocen a la gente a la gente allá en estas comunidades yo nomás acá yo firmo como director nomás yo recibo los premios el nombre de ustedes no, no, no no, no no, no no, no no, no pero creo que estaría lindo pensar en una cosa así nosotros también por otro lado con Camila tenemos pendiente ahí armar una propuesta de película colectiva experimental con México Bolivia porque eso nos encanta fomentar la colaboración entre entre los colegas ya hemos hecho varias películas colectivas y estamos planeando otras y esta me emociona me fascina le voy a contar a estas chicas de los colectivos les mando un saludo y vamos a armar esto vas a ver que sí Victoria y bueno pues no sé cuando cuando hagas tu película afrofuturista pues nos la mandas ya sabes que está abierta la convocatoria para la edición número 12 que tiene esta categoría especial para películas de la 10 por africana en el mundo y si tienen un corte afrofuturista pues mejor mejor que mejor además está abierta la categoría para películas filmadas en 16 milímetros recuerden que este año es el contenario del 16 milímetros estamos armando una serie de actividades para celebrar este magno evento y nuestra categoría regular de cine experimental en donde pues literalmente estamos recibiendo de todo y no hay no hay duración límite no hay año de producción no si ya le estrenaron no han estrenado si le quieren estrenar con nosotros estamos abiertos a todo tipo de películas porque lo que nos interesa es que se vean no les queremos poner trabas muchas muchas personas están esperando esta oportunidad de mostrarla de compartirla al mundo y de repente ay no es que ya no es estreno mexicano ya no es estreno no, no, por favor bueno, después de mi comercial de la convocatoria pues Victoria nos encantaría seguir platicando contigo entendemos que este proyecto apenas inicia pero con mucho gusto nos dará que más adelante independientemente de estos planes que ya ya esculpimos aquí cuando tengas un poco más avanzado igual te des una vuelta y nos vemos cuentes cómo van nos muestres cosas te contaba de este espacio el encuentro latinoamericano de cine amateur casero de cine casero amateur y huérfano en donde estaré muy muy bien que te apuntaras y nos contaras ahí con con más detalles y además nos mostraras imágenes esto estaría fantástico me preguntabas al principio el podcast este es el puro sonido pero en este espacio si hay posibilidad de ver con más detenimiento entonces apúntate apúntate el encuentro que está abierta la convocatoria y ahí podemos podemos dialogar incluso podrás recibir un poco de retroalimentación de los participantes de los asistentes creo que eso estaría estaría muy lindo pero bueno pues vamos a dejarlo por acá pero antes de irnos tenemos una costumbre yo digo que yo digo que bonita no sea los podcast escuchas y mis colegas no sé qué opinan nunca les he preguntado pero yo creo que tenemos esta bonita tradición de cerrar cada capítulo con un pensamiento positivo yo este año este año empecé muy positivo ya vamos a la mitad prácticamente y a pesar de los pesares sigo positivo de que las cosas van a mejorar bueno menos para el fin experimental en este país empezando por ahí pero en general no para para todos pero bueno entonces nos despediremos Victoria si me haces favor con un pensamiento positivo algo que les quieras compartir alguna otra cosa que que se te haya olvidado con contarnos no sé tú ya tú ya tú nos dirás digo no es fuerza que sea positivo o si tienes alguna queja igual no para nada les agradezco un montón por la invitación al espacio pienso que colocar la palabra soltar la palabra es importante y que me den estos espacios es también que me dan un lugar un lugar en el mundo en un lugar con sentido y yo les puedo decir de algo positivo de que valoremos las alianzas como ahora estos encuentros estas articulaciones porque pienso que estamos buscando lograr la conciencia estamos buscando ser cada día más de nuevo y nos encontramos desde su humanidad nos encontramos desde nuestro sentido nuestra historia nuestra trayectoria nunca pensé que iba a hablar de la jungla y acá entonces por los que vienen siempre por los que vienen eso es mi consejo lo que hago es por los que vienen y gracias Michael gracias por mí gracias a ti Victoria si sin duda si hay alguna esperanza para este mundo es trabajar con los que vienen por eso este proyecto de los chamacos lo tenemos que hacer tenemos que planearlo para infundirles contagiarlos el virus del cine distinto no el cine fabricado desde otras realidades que quizás no tienen que ver con nosotros pero bueno Camila igual ahora sí que ya te la sabes bueno agradecerle a Victoria porque en el trabajo que yo hago suelo investigar mucho o sea estoy investigando en pintura colonial y todo eso y me parece súper interesante ver este matiz de que no todas las comunidades han resistido de las mismas maneras sino que han encontrado otros caminos como la música que me parece algo súper interesante que es algo que me parece que se parece un poco al relatoral porque es como que pasa de oído a oído de generación en generación y eso me parece loco lo que nos contaba sobre de cómo podía encontrar de dónde salen en ciertos sonidos eso me ha me ha parecido muy loco como una arqueología del sonido muy muy interesante y pues espero igual esas alianzas y yo también estoy aquí con unas amigas estamos gestando algo todavía está en pañales todavía no voy a adelantar mucho pero vamos a hacer justamente igual proyectos con archivo es como un adelanto maravilloso camila nos encanta y bueno que ya en su momento nos contarás te invitaremos no de conductora sino de invitada para que nos platique esto y pues nada igual recordarles que ya para cerrar agradecerle muchísimo el tiempo que tomó victoria de participar con nosotros de camila de acompañarnos recordarles que también ayer abrió la convocatoria ayer este fin de semana abrió la convocatoria para el día mundial del vhs que es otro de los de los proyectos que surgidos del festival de ultracinema para buscar la revalorización de este formato tan maravilloso ustedes no lo pueden ver pero pero camila y victoria así aquí atrás de mí está la colección de vhs dos colecciones de hecho que le han donado al festival y estamos buscando fragmentos de eventos caseros de fiestas de bodas etcétera comerciales programas extraños de la televisión que en los 80 y 90 sabían muchísimos cualquier cosa que esté ya digitalizada que haya salido de un video vhs y que ustedes consideren que es interesante que nos la pueden compartir estaría maravilloso que lo hicieran para generar un programa que quede ahí como testimonio de esto y bueno estamos planeando todavía alguna conversación algo que nos también nos arroje luz sobre este maravilloso formato el vhs entonces está abierta la convocatoria del festival está abierta la convocatoria para el encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano está abierta la convocatoria para el día mundial del vhs y faltan un montón de cosas para este año no se lo no se lo pierdan estén muy pendientes de las actividades y pues nada victoria muchísimas gracias por darte una vuelta acá en el que desde ahora va a ser tu podcast favorito nada es original el podcast más pirata de las redes y nos escuchamos en la siguiente esperemos que ahora si el maestro cumpla con sus obligaciones le pagamos un sueldo altísimo para mantener su modo de vida casi de virrey allá en Montreal y de repente pues simplemente dice no no puedo hoy pero esperemos que esta situación se corrija y Claire pues igual que nos acompañe en la siguiente emisión y nada nos escuchamos aquí mismo por favor suscríbanse al canal de youtube tenemos que monetizar ese canal para poder traer a victoria y a un grupo de niños ecuatorianos a trabajar acá en México entonces si no se suscriben no lo comparten y no se escuchan todas las los capítulos anteriores del podcast no lo vamos a lograr así que háganlo por favor es mucho mejor volver a escuchar los capítulos del podcast que las noticias o cualquier otra cosa que suelen escuchar pues nada muchas gracias adiós victoria adiós camila nos encontramos por ahí chao chao ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire cannon antonio bund y michael ramos araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema de las redes de las redes de la